listos ahorita les voy a enseñar cómo quedó la decoración este mi mamá ya está bien contenta ya están aquí todos los invitados es algo una reunión muy familiar muy sencilla así que yo sé que ustedes son chismos y van a querer saber pues este es mi peinado este me va a cambiar déjenme les enseño déjenme les enseño cómo quedó la decoración y es donde nos vamos a echar unos buenos clavados allá está la barra y aquí va a ser la entrada donde vamos a entrar con el mariachi mi mamá todavía no sabe está bien emocionada porque pues le vamos a festejar y están pues todos sus nietos aquí van a estar algunos de los invitados ahí tenemos las aguas frescas y ya se está bajando el calorón porque está como a 110 y aquí está la parte favorita que es donde se van a tomar las flores ven aquí está el número 72 que es su cumpleaños número 72 de mi mamá este lo hicimos como muy tropical porque ya le encanta la naturaleza y pues porque el lugar se presta mucho y pues ahí está su nombre vean qué bonito está aquí se va a poner el mariachi aquí ya tenemos los mariscos aquí algunos de los invitados como les digo es pura familia allá tenemos los tacos y pues al ratito les subo más viditos para que vean cómo va a estar valdez unas palabras para tu suegra no que dices que eres el concepto pues eso dice ella ahora más venga para que ahora vamos a ver si de veras vas a bailar con ella como vas a bailar con ella cuál vas a bailar para la que me ponga yo al día y tan bueno allá está arriba el dj no más está queriendo más poquito le dije que le bajara el volumen para poder cantar a mato al canción va a querer bailar con su yerno amá que éste le gustó la sorpresa y ahorita vamos a bailar no pensaba yo de sorpresa nada de dos no se las mosquio no de repente vive vive a esta no pues era sorpresa ese era el chiste y ahora vamos a bailar le gustó la decoración es que mi mamá es desalegre pues dama le gusta bailar y cuál es cuál canción vas a bailar pues con mi mamá mamá cuál es su canción favorita cuál es su canción favorita a esa estaba bailar ahorita ahorita en el otro vídeo ya les voy a enseñar aquí este mi sobrino ya están acabando de alistar mis hermanas ya están listas este vas a ya estás listo para bailar con tu abuelita y la puro galán aquí y pues ya mi mamá está tomando fotos allá con valdez y ahora sí mira hasta andan cuando mil floreados y pues ya le vamos a ir al dj que le suba ya arranquense ya échele ahí está el dj y no se unos clavados a ratito así que es el gusto de la vida de la historia pues esto que está creyendo no está haciendo nada